Antes de continuar con el video, ¿te gustan ver mis videos pero no suscribirte? Mira, el 94% de las personas que ven mis videos no está suscrita ¿Qué esperas? Suscríbete Déjate un like que yo vea que realmente quieres eso y ya está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video